Yo he hablado, he fundido de rocina Que fue cantando y otras veces gritando Habida vos, asumió Habida vos, asumió Me hace maravilla Cuando dejó ver Hace un sueño Gracias a él Volví a mis reinos Para los ciudades En su nombre Y fue cantando Otra vez gritando Acompañado En su mundo de rocina Fue cantando Otra vez gritando En su mundo de rocina En su mundo de rocina Y fue en el desierto En mi adoré Para todo el serenso De llamar guerrero De llamar guerrero No vale lo que quiero En su mundo de rocina De llamar guerrero De llamar guerrero De llamar guerrero No vale lo que quiero En su mundo de rocina Doctrín En su mundo de rocina Ocina Loca En su mundo de rocina En su mundo de rocina